Mi gente, aquí vamos a hacer un pollito a la criolla, esto es pico y pala señora, vamos a comenzar a sazonar, pico y pala, una parte aquí y una parte ahí, adobo, pimienta, al gusto, aquí tenemos orégano, eso es pico y pala, ajo, vamos a poner un poco de cada lado, y aquí tenemos sazon líquido, pero de esto mismo, sazon licuado, vegetales, así que ya ustedes saben, ahora le vamos a agregar un poco de jengibre, miren, eso es, hoy sábado, está el moreno en cocina, vamos a calar, agregamos un poquito más de sazon, para que el pollo, haga su sabor, ahora vamos a agregar mi gente, el toque de la cabeza, el toque de la casa llevo un vinito, vamos a sacarlo para acá ya, ahí está mi pollo sazonado, vamos a dar un minutico,